Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. En un basurero se ha convertido la vía hacia el sitio conocido como Las Parrillas en el barrio Villa Luisa. La comunidad se encuentra preocupada por esta situación ya que en el lugar es arrojado en este momento cualquier tipo de residuos. En otras noticias, la Secretaría de Infraestructura muestra su compromiso frente a la situación registrada en los últimos días en el barrio 20 de enero debido a las grandes grietas que se han originado en este terreno debido a una construcción que se realiza en el lugar. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. Dos hombres al parecer integrantes del Frente Héroes y Mártires del ELN fueron capturados por el Ejército Nacional en el sur de Bolívar. A los aprendidos le fue incautado material de guerra. Convocan un nuevo foro ambiental para el próximo viernes. Tema principal, fracking. Confirmada la asistencia del senador Jorge Robledo. En la escuela del barrio La Paz requieren infraestructura para comedores escolares. De 500 alumnos, solo 100 reciben el alimento suministrado por Confenalco. En los deportes, el club de baloncesto 26 de marzo estará este fin de semana en Bucaramanga, representando a Barranca Bromeja en el campeonato departamental preparatorio para el Zonal Nacional. Ya está definida cómo se jugará la fecha 20 de la Liga Águila 2016. En esta jornada se concretará el último cupo a los cuartos de final del fútbol profesional colombiano. Y en la mira, el reconocido acordeonero Sammy Arisa, rey de reyes de la versión 30 del Festival Vallenato del Río Grande de la Magdalena, anuncia lanzamiento de su trabajo discográfico titulado No es secreto. Se cumple en el Parque Uribe la tradicional feria del libro. Estará hasta el próximo 2 de junio. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. En un basurero se ha convertido la vía que conduce hacia el balneario Las Parrillas en el sector del barrio Villa Luisa, frente a aguas de Barranca Bermeja. Los residuos de todo tipo son abandonados en esta zona. Esta es la vía que del barrio Villa Luisa conduce al balneario Las Parrillas. Así, así como observamos, en este momento permanece esta vía llena de basuras. Aquí depositan escombros, igualmente residuos de alimentos y hasta animales muertos podemos encontrar en este basurero. Polvorita, como la llaman los vecinos del sector, es una de las personas que constantemente recoge la basura que dejan desconocidos en esta vía. Aquí hemos tenido un problema todos los días. La gente no toma conciencia ambiental. Vienen las basuras, no las sacan en el momento que pasan los camiones y viene el basurero que han cogido en este momento es en este lugar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Invitar a las autoridades ambientales, bien sea la Policía Nacional o la Secretaría de Medio Ambiente, para que tomen carta en este asunto, nos colaboren con las medidas coercitivas y ha llegado el caso, las sanciones para aquellas personas que vienen y nos botan la basura en este sector. Residuos de todo tipo son abandonados en este sector, que ya es tomado como basurero. Hacemos las campañas aquí, entre nosotros, como ven, estamos recogiendo la basura, lo hacemos cada ocho días porque esto se convierte en un basurero de Barranca Bermeja, todos los días. Nosotros mismos recogemos y dejamos en bolsas y cuando pasan los camiones venimos y le ayudamos a echar al camión las basuras. Pero aquí nos traen perros muertos, gatos, hasta chulos, de todo, todo, escombros, todo viene y nos botan en este sector. Este domingo la comunidad realizará una jornada de limpieza y se espera que así, limpio, permanezca este sector por un buen tiempo. Y todo está dispuesto para la realización del segundo foro ambiental y en defensa de los humedales en esta zona del país. Al evento del próximo viernes asiste el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático. Se cumple el viernes 27 de mayo el segundo foro regional por la defensa del agua y sus ecosistemas. El médico Yesid Blanco, líder ambientalista, extiende la invitación a través de enlace noticias. Vamos a hablar de la defensa del agua y los ecosistemas, no solamente del fracking, se va a retomar el tema del licenciamiento de los rellenos sanitarios en la ciudad, son todas las amenazas de los ecosistemas, pero básicamente en compañía del abuso, sin el trainal, diferentes agremiaciones, organizaciones cívicas, se van a tomar todo el tema de la contaminación. Entre los ponentes de este segundo foro ambiental se cuentan el senador Jorge Enrique Robledo, el ingeniero Jairo Puentes y el profesor Julio Ferro. Va a venir la persona quizás más experta, autoridad nacional e internacional con un tema de fracking, que es el doctor Julio Fierro, profesor de la Universidad Nacional. Viene la doctora, profesora también, geóloga Ana María Llorente, que fue una persona que ha intervenido en los procesos, por ejemplo, de contaminación por petroleras a nivel de Aguajira, importante en la situación del río Bruno. Viene el senador Jorge Enrique Robledo y viene un importante y selecto grupo de panelistas, representantes de las comunidades de San Martín, San Vicente de Chucurí, Lizama, Betulia, Puerto Wilches, Cantagallo, todas las zonas que vienen, pues van a ser impactadas por el tema del fracking. La entrada es libre desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Golpe a la estructura del Ejército de Liberación Nacional de la 2ª División del Ejército en el sur de Bolívar, capturados tres integrantes de esta facción subversiva. Los dos hombres aprehendidos presuntamente pertenecen al Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN. Allí tropas del batallón de artillería, antiaería número 2 Nueva Granada, llevaron a cabo las capturas de estos dos integrantes de este grupo terrorista. Estos sujetos venían intimidando, venían extorsionando a la población civil, especialmente a campesinos, a cultivadores de coca. Igualmente, presuntamente participaron en dos atentados contra una de las empresas agroindustriales de la región. A los capturados les fue incautada una pistola 9 milímetros, 12 cartuchos, dos granadas de fragmentación, dos radios de comunicación y les fueron inmovilizadas dos motocicletas. En lo corrido del año llevamos 12 capturas a miembros del Ejército de Liberación Nacional que delinquen en esta zona geográfica del país. Las operaciones militares van a continuar, los soldados de la quinta brigada, con fe en la causa, vamos a seguir propiciando estos golpes contundentes, debilitando así las estructuras terroristas del ELN, garantizando la seguridad y la tranquilidad de la población civil de la región. El Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, al parecer, serían los responsables de realizar extorsiones a cultivadores y ganaderos, de igual forma de protagonizar acciones terroristas contra empresas agroindustriales de la región. En Cámara de Seguridad fueron captados los momentos en que una multitud estuvo a punto de linchar a un joven que, al parecer, acababa de hurtar una motocicleta en el sector del 1. La Policía Nacional le decomisó un arma neumática que portaba. En Cámara de Seguridad de un establecimiento comercial del sector del 1, se observa cuando un par de jóvenes se accidentan en moto. Uno de ellos huye y el otro es atrapado por personas que se desplazaban por allí en el momento. Según versiones de los vecinos, los jóvenes acababan de hurtar una moto y eran perseguidos. De manera inmediata, el joven retenido es blanco de puños y hasta con un casco lo golpearon en la cabeza y en varias partes de su cuerpo. En cuestión de segundos, el hombre es rodeado por una multitud que quiere hacer justicia por su propia mano. A los cinco minutos llegan motorizados de la Policía Nacional y logran llevarse al joven. Al parecer, el hombre que huyó luego del accidente se refugió en un local vecino y no sufrió consecuencias. Concluido Consejo de Seguridad en la Alcaldía en horas del mediodía de este martes, autoridades aseguran que el índice de la criminalidad ha bajado en la ciudad en comparación con el año pasado. En Consejo de Seguridad, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Alcaldía Municipal analizaron, evaluaron y definieron estrategias para trabajar de manera articulada en aras de construir una ciudad más segura. Las autoridades presentaron cifras comparativas entre 2015 y 2016. Hurtos a residencias han disminuido en un 33%, bajaron de 90 a 60. A sector comercio ha disminuido en 37%, pasaron de 76 a 48 casos. El hurto a personas ha disminuido en un 34% y automotores en un 50%. Los homicidios en Barranca Bermeca en el 2016, al compararlo con 2015, pasaron de 32 a 14, disminuyendo en un 56%. De otra parte, las extorsiones disminuyeron en un 74%, pasando de 23 a 6 casos reportados. Llega el segundo gran madrugón del año a la Quinta de Torcoroma y del Parque. Desde este martes 24 de mayo hasta el viernes 27. Aproveche las ofertas y los descuentos que tienen para sus clientes. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Y seguimos con más información en Enlace Noticias después de la pausa. www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo, desde donde pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeca. Hacemos una pausa, ya volvemos con más Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeca. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en financiera como Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tasas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Llega el segundo gran madrugón del año a la Quinta de Torcoroma y del Parque. Desde este martes 24 de mayo al viernes 27, aproveche las ofertas y descuentos que tenemos para nuestros clientes. Autoservicio La Quinta siempre te da más. En la clínica Prodental Service tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente, Inavelena, para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos, la información será confidencial. En el Centro Comercial San Silvestre mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bonos regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Tener el cuerpo que siempre soñaste, ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Gran bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por realizar compras de crema colgate o suavitel, más milo o leche clean o rodeo, más producto gilet o shampoo pantene. Participen en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al gran bingo de la madre. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Vigésimas octavas Olimpiadas Teresianas de Ciencias Naturales y Matemáticas. Jueves 26 de mayo, 7 y 30 de la mañana. Inscribe a tu colegio sin costo alguno en las siguientes categorías a través de la página web. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Hola, ver enlace televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación, luego la abren, dan clic, en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace televisión más cerca de ti. Enlace noticias estuvo en la escuela del barrio La Paz para confirmar las denuncias ciudadanas sobre la forma en como reciben los alimentos los menores en dicho plantel. Lo hacen en medio del sol canicular del mediodía. A la escuela del barrio La Paz llegó enlace noticias para conocer la forma como los menores reciben sus alimentos a mediodía. Las condiciones no son las mejores, según lo ha dicho la propia coordinadora del plantel. Las condiciones y el contexto de esta cultura, de esta comunidad acá, es que los estudiantes de preescolar y primero son los únicos beneficiados de un programa de confenalco para almuerzos, sí. Y las condiciones no son muy buenas porque reciben sus comidas al rayo del sol, como se puede en la intemperie. Cuando llueve, estos niños tienen que desplazarse a los salones, se debe cortar la clase a las once, once y media que llegue al almuerzo. Estos alimentos son entregados por una entidad de carácter privado y son de buena calidad. El reclamo radica en que los alimentos son servidos a los niños a pleno sol, a pesar de una polisombra que allí se ha instalado. No hay condiciones cuando llueve, efectivamente tienen que hacerse al pasillo o ingresar en los salones y esto hace desorden, genera malos olores en cada una de las clases. La situación o la problemática cuál es, que no tenemos las condiciones cómo distribuir nuestros alimentos. En sí, en general, tanto el programa de confenalco, que es una institución privada, brinda un buen servicio de alimentación. También la alcaldía municipal brinda un muy buen desayuno, el personal encargado distribuye muy bien. Según las directivas de la escuela, estos alimentos los reciben unos 100 menores. Los restantes 400 de la escuela no se benefician del comedor escolar porque no hay una infraestructura para tal propósito. Solicitarle a la alcaldía municipal que nos colabore con esto, porque esta es una comunidad muy vulnerable, es una comunidad estudiantil de cerca de 540 niños, solo es esta escuela con 540 niños, solo reciben el alimento 5 grados, los preescolares y los primeros en la mediodía, el almuerzo y en la mañana solo los desayunos, la jornada de la mañana, es decir, la jornada de la tarde solo prácticamente queda sin ningún tipo de alimentación. La comunidad educativa de la escuela del barrio La Paz ha solicitado que el proyecto de comedor escolar sea incluido en el plan de desarrollo de Barranca Bermeja 2016-2019. Una situación lamentable, a pesar de recibir un muy buen almuerzo, estos alumnos de la escuela La Paz tienen que comerse estos alimentos al rayo del sol. Mañana en Radio 6 AM estaremos escuchando a la rectora de esta institución frente a la posición de la escuela por la situación registrada con los alumnos de La Paz. En otras noticias, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Campestre advierte sobre la calidad de los alimentos que se les suministra a menores de un hogar infantil en este sector de la Comuna 7. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Campestre ha denunciado lo que califica como alimentos en mal estado los entregados a los menores en los centros de bienestar familiar. La denuncia que yo quiero formular en este momento y aprovechar estos medios de comunicaciones es para decirle a Barranca Bermeja que se entere de la forma como se vienen tratando las madres comunitarias a través de los alimentos que le vienen ofreciendo a las madres para los niños, el cual no corresponde a los recursos destinados para que estos niños se beneficien, al contrario, se están perjudicando en este momento. El dirigente comunal sostiene que no se compadece de los recursos que entrega la nación para atender esta población vulnerable con los alimentos que sirven a los más pequeños. Los alimentos están llegando en malas condiciones, no reúnen los requisitos de exigencia para atender a un niño, todo es demasiado recortado, demasiado recortado. La fundación que opera aquí en Barranca Bermeja tiene su centro en Bucaramanga, Fundestar, es una fundación que según tengo entendido en la contratación no reunió los requisitos escuchando los debates que se hicieron en el Congreso de la República sobre los cuatro o cinco años de contratación de experiencia y yo creo que esta fundación no reúne esos requisitos y ahí se cometió ese error en la contratación de esta fundación. El presidente comunal hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en este asunto. El llamado que yo hago primero que todo es decirle a las madres comunitarias que como representante legal de la Asociación de Madres Comunitarias, Soncoli, que opera aquí en la Comuna 7, que nos unamos, que fortalezcamos y aprovechemos los espacios de creación de esta asociación para poder exigir al bienestar familiar y a las organizaciones que trabajan en Colombia en contratación para los niños para que los recursos sean destinados. Sobre esta denuncia en las noticias llegó hasta el bienestar familiar ubicado en el barrio Galán para conocer de su directora Shirley Tomás una posición frente a este tema pero no fuimos atendidos, ella se encuentra ocupada. En otras noticias, el Consejo Municipal sesionó anoche para tramitar proyecto de acuerdo 005 que dio el nombre del fallecido periodista Raúl Meneses Monsalve al Patinódromo Municipal. La concejal del partido AICO, Elaine Jiménez, es la ponente de la iniciativa que recibió el aval de todos los concejales en plenaria ayer hacia las 9 de la noche. Bueno, realmente sé que Barranca Bermeja conoce y tuvimos la oportunidad de vivir y acompañar esa gran labor que realizó nuestro amigo Raúl Meneses que ya hoy pues bueno por cosas de Dios no nos acompaña. La idea es poder hacer un reconocimiento y homenaje a esa gran labor que realizó Raúl Meneses. Todos conocemos y Barranca Bermeja sabe que Raúl fue un gestor del patinaje en Barranca Bermeja, un enamorado de las comunicaciones pero más que las comunicaciones enamoraba del deporte. Aunque colegas, hoy integrantes de la corporación edilicia como Kenry Correa recuerdan su legado y respaldan el proyecto 005 de Elaine Jiménez. Estoy muy contento, muy complacido. Raúl Meneses le dejó un gran legado a Barranca Bermeja no solo en el tema del periodismo sino en los inicios del patinaje en Barranca. Yo he venido buscando historias de Raúl Meneses y he encontrado muchas. Por ejemplo, le costaron muchos problemas cerrar las vías de Barranca para poder desarrollar esas actividades de competencia del patinaje. Para la familia del comunicador social Raúl Meneses, esta iniciativa es un honor. Siguió en la lucha hasta que por fin se pudo llevar eso a un escenario como tal y pues bueno, realmente es un honor que se traiga a consideración este tipo de iniciativas que sobre todo buscan, además de eso, que Barranca Bermeja tenga un sentido de pertenencia por sus escenarios deportivos. El segundo debate en plenaria que fue aprobado en el Consejo Municipal busca que el patinódromo municipal y mundialista lleve oficialmente el nombre de Raúl Meneses Monsanto. Y el Ejército Nacional tiene abiertas las inscripciones a todo el personal interesado en ser suboficiales de las Fuerzas Militares de Colombia. Hasta el próximo primero de agosto, el Ejército Nacional tiene abiertas inscripciones para el personal interesado en cursos para suboficiales. La Escuela Militar de Suboficiales, en cabeza de su director, mi coronel Capera Tobaraz Díaz, invita a todos los jóvenes bachilleres para que hagan parte del curso número 99 de suboficiales. La convocatoria alzarta la calidad de ser soldado de la patria. Bueno, los requisitos es ser colombiano, soltero, sin hijos, no tener antecedentes penales, la edad mínima 17 años, la máxima 23 años y medio, debe saber nadar, tiene que haber presentado las pruebas de IFES, el promedio que se les pide es de un 41%. Esos son los requisitos ya para que el joven haga parte, digamos, de la inscripción y curso de su oficial. Para el ingreso a estos cursos exigen algunos requisitos mínimos. Hombre, un gran orgullo, un gran orgullo saber que pues el soldado siempre está dispuesto a servirle al pueblo colombiano, a protegerlo del mal, proteger sus derechos. Eso es un gran orgullo y por eso la invitación para que hagan parte del curso número 99 de suboficiales. El Ejército Nacional está interesado en la formación de quienes tendrán la responsabilidad de convertirse en el Ejército de la Paz. Desde hoy hasta el próximo viernes 27 de mayo se cumplirá madrugón en autoservicio La Quinta. Descuentos, promociones y precios especiales ofrecerá este establecimiento comercial. De nuevo el madrugón llega a autoservicio La Quinta. Este es el segundo madrugón del año en La Quinta Torcoroma y del Parque. El madrugón va desde este martes hasta el viernes 27 de mayo. Los barranqueños pueden encontrar descuentos desde el 10% e incluso hoy ya tenemos hasta 50 y 60% de descuentos en muchas referencias, pero lo que sí tenemos asegurado es que mínimo todo el almacén y todos los productos del almacén están con el 10%, pero hay muchas referencias que están fluctuando entre el 25, 30, 40, 50% de descuento. Autoservicio La Quinta invita a aprovechar los grandes descuentos y ofertas exclusivas que tiene para toda su clientela. Este madrugón arrancó esta mañana, el día 24 y vamos hasta el día viernes, 8 o 9 de la noche más o menos. Porque La Quinta siempre, siempre te da más. Aplican condiciones y restricciones. Y llegó el momento de continuar con información deportiva. Ya tenemos en este momento listo a Luis Alfonso El Pocho Molina. Con Luis Alfonso, por supuesto, hay que preguntarle a esta hora del día si tiene ya algún reporte de los deportistas de BMX que se encuentran en la ciudad de Medellín. Sabemos que por exclusividad del canal Claro, Luis Alfonso, no podemos tener imágenes de estos, de estas competencias, pero tenemos ya de pronto alguna información desde esta ciudad. Buenas tardes para usted. Bienvenido. Hola, Janice, ¿qué tal? Saludos para usted, para todos los televidentes. Así es. Una hora de la tarde me comunicó ahí con el técnico del equipo barranqueño, el grupo que está ahí de 30 pilotos. Fue toda una sensación cuando llegó Mariana Pajón a la pista. En el día de hoy, ya mañana inician las competencias, competencias que van durante estos días. Y bueno, esperar ahora con los incentivos que en el día de ayer por parte de la administración municipal se dieron a conocer que estos pilotos se suban a lo más alto del podio. Información en minutos porque se viene la fecha número 20 de la liga de nuestro país, del fútbol colombiano. Le vamos a decir cómo se juega. Eso será en minutos porque llega el momento para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bernega. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Llega el segundo gran madrugón del año a la quinta de Torcoroma y del parque. Desde este martes 24 de mayo al viernes 27, aproveche las ofertas y descuentos que tenemos para nuestros clientes. Autoservicio La Quinta siempre te da más. ElectroFair ilumina tu vida. ElectroFair es garante en calidad. En materiales eléctricos. ElectroFair ilumina tu vida. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja. Inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia. En Comultrasancre de Aportes ofrecemos crédito de consumo por la modalidad de libranza o personal para agradar a mamá en su día. ¡Feliz Día de las Madres! Comultrasancre de Aportes. Nuestra pasión es mejorar su vida. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera, sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Gran bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por realizar compras de crema colgate o suavitel, más milo, leche clean o rodeo, más producto gilet o shampoo pantene, participa en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al Gran Bingo de la Madre. Zona Rosa Comercial Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial. Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos. Zona Rosa Comercial Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este 1 de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. 6 de la tarde, 28 minutos, llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Hablemos de baloncesto porque el club 26 de marzo se prepara para participar este fin de semana en el torneo departamental, torneo que dará cupo al Zonal Nacional. Durante tres años consecutivos el club deportivo de baloncesto 26 de marzo se ha mantenido según su entrenador Alberto Huete como el mejor de Santander. En las expectativas del 2016 están mantener el título en todas las competencias tanto locales, departamentales y nacionales. Bueno, ese departamental nos van a dar los minutos que necesitamos en la preparación que tenemos. Esperamos hacer una excelente presentación y traernos el título. Para ratificar que somos el mejor equipo de Santander hace tres años consecutivos. Se debe cumplir con toda la programación para determinar el campeón. Esperamos que se abarranca Bermeja con el club deportivo 26 de marzo. Desde el viernes 27 hasta el lunes 30 de mayo el conjunto estará en la capital de Santander compitiendo en el departamental de interclubes de baloncesto, clasificatorio a la final de Interligas Categorías Sub-17. Bueno, es la preparación que nosotros estamos haciendo para poder llegar al zonal nacional con buenos partidos y con buenos minutos de competencia. Lo que pasa es que en Barranca es muy difícil la competencia para el equipo de nosotros porque por lo menos en intercolegiados salieron dos equipos no más y para nosotros representan pocos minutos en la preparación que tenemos con el equipo y las aspiraciones que tenemos para llegar al zonal nacional. Las integrantes de la escuadra local alternan sus actividades deportivas con los Juegos Intercolegiados Superate 2016 y el torneo abierto de mayores en Aguas Claras y el Club Infantas. Para ambas competencias se preparan intensamente. El equipo es un excelente equipo, afortunadamente todas las niñas que llegaron el año pasado a la fase final nacional repiten este año, entonces es una motivación alta que tenemos y como le digo, contamos con un gran equipo, la disposición de los padres este año ha sido muy buena, tenemos un grupo de apoyo muy grande y esperamos sacar adelante este equipo y traer buenos resultados para Barranca Bermeja. El torneo departamental se disputará en el Parque de los Niños de la ciudad de Bucaramanga. Se viene la fecha número 20 de la Liga del Fútbol de nuestro país, Alianza Petrolera jugará el próximo viernes a las 6 de la tarde en Barranca Bermeja. El precio de la boletería para el compromiso de esta fecha, de la última del primer semestre, 15 mil pesos solo se habilitará, como ya en estas últimas fechas se ha hecho por parte de Alianza Petrolera una tribuna y será la de Occidental. Aquí está la programación de la fecha número 20. La de Mayor programó cinco partidos a la misma hora para garantizar el juego limpio en la fecha 20 en la fase todos contra todos, toda vez que hay tres equipos peleando por un cupo a la clasificación de los play-off del campeonato. El viernes 27 de mayo la jornada se abre con Alianza Petrolera y Fortaleza en el Daniel Villazapata a las 6 de la tarde, seguido Cortulua contra Envigado a las 8 de la noche. Así se jugarán los partidos el sábado 28 de mayo todos a las 6 de la tarde. Patriotas recibe en el Estadio La Independencia al Boyacá Chicó. En Bogotá Santa Fe se enfrenta al Once Caldas. Sigue Deportivo Pasto frente al Atlético Nacional en el Estadio de la Libertad. Río Negro Águilas visita a Cali. Junior se enfrenta a la equidad en el Metropolitano de Techo y finaliza el día entre el Deportivo Independiente Medellín y Millonarios en el Atanasio Girardot. El domingo 29 de mayo se jugarán dos partidos a las 3 y 15 de la tarde. Comienza Jaguares y Tolima en el Estadio Municipal de Montería y cierra la jornada número 20, Huila, y el Atlético Bucaramanga en el Estadio Guillermo Plaza Salsit. El sorteo de los cuartos de final se llevará a cabo el domingo a las 7 y 40 de la noche después de conocerse los ocho clasificados a dicha fase. Los cuatro primeros en la tabla de posiciones serán cabeza de serie y por ende cerrarán la serie en casa. Los cuatro equipos restantes serán sorteados a dichas cabezas de serie. 12 equipos le dirán adiós a este primer semestre y ocho estarán en disputa en cuartos de final, posteriormente semifinal y la gran final del primer semestre. Hablemos de Selección Colombia porque siguen llegando los jugadores que se integran a la concentración para preparar el partido del próximo domingo frente a Haití, preparación para la Copa América y el 3 de junio el inicio de la Copa Centenario en los Estados Unidos donde Colombia abre con el equipo o la selección local. Frank Fabra, Daniel Torres y Robinson Zapata se unieron a la concentración de la tricolor en horas de la mañana. Entre tanto, jugadores que llegaron desde el domingo y lunes trabajaron en doble jornada. Muy temprano, hoy estuvieron en la preparación física en la cancha de la Universidad Internacional de Florida. Roger Martínez manifestó su alegría de estar con la selección y al lado de sus compañeros de campo y trata de adaptarse al grupo y a las instrucciones de la dirección técnica. Sí, sí, estoy muy contento de estar acá, de estar al lado de toda esta clase de compañeros que me recibieron muy bien, así que trato de adaptarme mucho a lo que el profe quiere y tratar de aprovechar mucho esta oportunidad y aprender mucho de ello. En el segundo entrenamiento, el seleccionado Guillermo Celis habló de cómo piensa afrontar la Copa América-Estados Unidos 2016. No descarta que es un proceso que lo fortalecerá deportivamente. Ir creciendo partido tras partido, ir tomándonos confianza, mostrar un buen fútbol y seguir creciendo como equipo, como familia y obviamente en lo personal también sumar a todo eso. Entre tanto, Santiago Arias habló del primer rival que tendrá Colombia en la justa futbolística de América. Igual hay que salir a respetar, tratar de hacer nuestro trabajo, hacer las cosas como planteé el profe y nada, como te dije, todo salir a ganar y a demostrar. Mañana, la nómina realizará entrenamiento en campo en horas de la tarde a partir de las 6 y 30 en la misma cancha donde se realizó la sesión del día de hoy. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Antes de finalizar, Yanil, la Selección Colombia, los últimos jugadores en llegar van a ser los de México y James Rodríguez. Se siguen uniendo y ya la cuenta regresiva. Hay que entrar en modo Selección Colombia, Yanil. Estamos a 10 días. Recordemos la fecha exacta. 3 de junio. 3 de junio. 3 de junio, sí, para el inicio de la Copa América. Con esta información terminamos. ¿Está listo con su camiseta? Sí, hay que ponérmela. ¿Este año le la pone? Claro, siempre. Quiero fotos, quiero fotos. Usted con más información, Yanil, a esta hora. Así es, Pocho. Muchas gracias. Se cumple a esta hora el segundo debate al Plan de Desarrollo en el Consejo Municipal. La periodista Luzmeri Jaraba presenta la información desde el sitio de la noticia. Muy buenas tardes, Luzmeri. Adelante usted con la información. Hola, cordial saludo. A esta hora se cumple en el Consejo Municipal una plenaria sobre el Plan de Desarrollo del Municipio. Al respecto nos va a hablar la concejal Yamile Vega sobre esta importante actividad que se cumple aquí en el Consejo Municipal. Bueno, ya fue aprobado en la Comisión del Plan. ¿Qué sigue ahora? Bueno, buenas noches. Bueno, el jueves pasado pues la aprobamos el primer debate que fue la Comisión Conjunta, que hace parte de la Comisión de Hacienda y la Comisión del Plan. Ya nosotros en esa Comisión aprobó la informe de ponencia. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy ya es en plenaria. Ya hoy vamos a dar, puede que hoy se apruebe, puede que se den varios debates, pero la metodología va a ser varios debates para ir mirando, revisando cada línea estratégica. Porque de igual forma siempre su contenido es largo. Entonces vamos a revisar cada uno de los pilares, con cada uno de los secretarios, con cada uno de la plenaria. Y entonces ahí vamos a dar como el debate cada uno de su contenido del Plan de Desarrollo. Bueno, concejala, aquí hay integrantes del Gabinete Municipal. ¿Cuál es la metodología que van a tomar? Bueno, la metodología que se tomó primero en la Comisión del Plan y en la Comisión de Hacienda era nosotros pues hicimos la socialización de qué contenía este Plan de Desarrollo. Luego de hacer una minuciosa análisis de cada una de las líneas estratégicas, ya cada secretario a través de la líder, que es la doctora Elizabeth Lobo, pues ellos empezaron a dar también como a socializar cada uno de cómo levantaron este Plan de Desarrollo, cuáles fueron las estrategias para llevar a cabo ya el informe final de este Plan de Desarrollo. Y aquí hoy pues vamos a empezar a como a revisar pues cada uno de si hay modificaciones, porque pueden haber modificaciones al Plan de Desarrollo, porque igual es un borrador. Entonces aquí pues eso es lo que se van a hacer, las observaciones, incluso en la Comisión Segunda, en la Comisión Primera se revisaron, se hicieron unas observaciones, se hicieron observaciones, modificaciones, incluso unas autorizaciones que el señor alcalde había solicitado, también se revisaron. Entonces ya hoy sí vamos a empezar a determinar cada línea estratégica, si las metas del cuatrenio, las metas como las tienen, las metas de resultado que están planteadas, pues cómo lo observa la plenaria. Entonces eso es lo que se va a hacer hoy, como ya un análisis más detallado y un poco más minucioso sobre cada aspecto que contiene el Plan de Desarrollo. ¿Hay buena atmósfera para la aprobación del plan? Sí, claro, desde un principio nosotros pues la plenaria siempre hemos estado como en la mejor disposición, cada uno de los corporados ha expresado que es un Plan de Desarrollo aterrizado, no contiene cosas como que no se van a desarrollar, porque eso es lo que uno busca, que ese Plan de Desarrollo fue construido con el clamor de la comunidad barranqueña, que se construyó, se hizo mesas de trabajo con cada una de las comunidades, entonces lo que se busca es eso, que sea aplicado en un alto contenido de su Plan de Desarrollo. Bueno, muy bien, es la información desde el Consejo de Barranca Bermeja, donde a esta hora se debate el Plan de Desarrollo, la Carta de Navegación del Municipio. Continúen ustedes con más información en estudio. Gracias, Luzmeri, por su información, que por supuesto estaremos ampliando mañana nuestra emisión del mediodía y se cumple a esta hora segundo debate al Plan de Desarrollo en el Consejo Municipal, tal como nos lo anunciaba nuestra periodista Luzmeri Jaraba. Ahí estaba con detalles de lo que sucede en este momento, en este segundo debate. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información en las noticias. Industrias Alumi Aceros En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex, bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Por el mes de las madres, nuestras hernatas tienen un 10% de descuento. Aproveche la oportunidad. Llame ya al 310-321-5000. Pánico escénico. Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Vamos Ingeniero, disfrutemos el paseo. ¡Al agua! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca de usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos la ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia Seni. Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear. Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el tiempo, más 15.900 pesos. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol modelo 2012. Perfecto estado. 40.000 kilómetros. Único dueño. Documentos al día. Precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Nuevo diseño. Nuevo motor. Más confort. Y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en Sanautos Motors. Y llegó el momento de continuar con buena información de cultura y entretenimiento que nos trae a esta hora Juan David Rodas, que lo tiene en la mira. ¡Feliz noche Barranca Bermeja! A partir de estos momentos damos inicio a la información cultural. A partir de estos momentos estamos en la mira. Inicio nuestra información en esta oportunidad contándoles que hasta el próximo 2 de junio, los barranqueños podremos disfrutar de la tradicional Feria del Libro. Este es un espacio perfecto para que nos alejemos por un momento de la tecnología y retomemos el amor por la literatura. Vuelve a Barranca Bermeja el espacio esperado por los apasionados de la literatura. La Feria del Libro en la Comuna 1. Quien lee un libro, hay mucha gente que dice, es que ese libro es muy malo. No, el libro no es malo, lo que pasa es que los escritores todos no pueden escribir lo mismo. Y todo libro, sea lo que sea, deja una buena enseñanza. Usted abre un libro, en el que comienza a leerlo, se transforma, se transporta, viaja a otro mundo, conoce mundo. Por eso es que el libro nunca va a desaparecer. Recién que salió en internet se decía que se iba a caer el libro. No, es una gran mentira. Aquí viene la misma gente, le dice a uno, yo ya me leí este libro virtualmente, pero lo quiero tener en físico, lo quiero leer en físico. Para Giovanni Hernández, quien lleva 32 años impulsando esta iniciativa en diferentes rincones del país, la pasión por fomentar el amor hacia el cuento y la literatura lo lleva en la sangre y la heredó de su familia, especialmente su padre, quien siempre fue librero. Sí, hace 16 años me está volviendo a Barranca Bermeja, pero a nivel nacional se puede decir que tengo 32 años, ya que yo voy al Sanjila, Socorro, Pamplona, Ocaña, Huachica, Barranca, Florida, Bucaramanga. Actualmente vengo del Socorro, estoy aquí, si Dios lo permite, con la ayuda del señor alcalde, estamos hasta el 2 de junio. De aquí vamos para la ciudad de Pamplona, la ciudad de Nitra. Aunque para los ciudadanos la tecnología le ha quitado puntos a la literatura, no olvidan que la técnica de leer se mantiene, vivan algunos. Muy escasos, pero los poquitos que lo hace, o no, hay muchísima población que lo hace, pues lo hace con todo el gusto. Como que lo transporta uno a otro mundo, se crea uno, imágenes, o sea, es muy, muy, muy productivo. Vuela con la imaginación. Yo creo que los libros son todo un universo que toda la comunidad debería conocer, especialmente los niños y los jóvenes, pues por todo lo que implica la lectura, sobre todo la buena lectura. Infortunadamente, pues son muy pocos estos espacios, son, como ves, son muy pequeños, a veces uno no encuentra pues todos los libros que quisiera. A saldos de junio estará la Feria del Libro en el Parque Uribe, de allí partirá hacia Pamplona, norte de Santander. Y ahí tenemos la invitación para disfrutar y aprovechar, por supuesto, esta Feria del Libro. En otras noticias, el reconocido acordeonero barranqueño Sammy Ariza estuvo con nosotros en La Mira. Él nos habló acerca de sus proyectos, de sus metas, pero también nos habló acerca de su más reciente producción, titulada No es un secreto. Un repertorio de eventos culturales relacionados con uno de los géneros musicales más importantes del momento, como el Vallenato, respaldan a Sammy Ariza, el reconocido músico que en compañía de José Montes y otros barranqueños, preparan lo que será su próximo trabajo discográfico. He ganado un sinnúmero de festivales a nivel nacional, entre ellos el Festival de Villanueva, el Festival en Nobsa Boyacá, en Madrid, Cundinamarca, en Arjona Bolívar y otros sinnúmeros de eventos. Y he participado en muchas grabaciones con los pechichones del Vallenato. Y en estos momentos estoy adelantando un trabajo discográfico que ya se encuentra entre un 70 y 80% de su trabajo en la parte musical. Sammy Ariza ha destacado por su participación en la pasada versión del Festival Vallenato del Río Grande de la Magdalena, donde fue posicionado como el Rey de Reyes, dijo que el trabajo musical avanza en un 80% y esperan a finales de junio próximo realizar el lanzamiento oficial en Barranca Bermeja. Que muy prontamente estaremos lanzando al mercado, inicialmente pues para Barranca Bermeja, y bueno, contando con el apoyo de todos ustedes para la comercialización de este trabajo. Es un trabajo completo. Vienen 11 canciones de compositores excelentes, compositores que han marcado la pauta en el ámbito de la composición, entre ellos está Tico Mercado, que es el compositor de la canción que va a llevar su título, va a llevar su título el CD, se va a llamar No Hay Secretos. Una variedad de compositores como Tico Mercado, quien escribió la canción No es un secreto, como se titula el CD, forma parte de la nómina de Los Maestros. Viene una canción de Jorge el Pitufo Balbuena, viene una canción de Reinaldo el Chuto Díaz, viene una canción de dos compositores de Barranca, Toño Suárez, de nuestro amigo también Toño Guerra, viene una canción de José Montes, vienen canciones también de compositores como Franco Arguelles. En fin, es un trabajo muy completo, un trabajo que hemos seleccionado y hemos trabajado a conciencia. 11 canciones conformarán el trabajo discográfico para el que le toca Samy Ariza. Eso por el momento en la información cultural y del entretenimiento, pero mañana en Enlace Noticias Mediodía tendremos más información. Gracias Juan y hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Antes de despedirnos les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos mañana en una emisión más de Enlace Noticias al mediodía. Enocinante recordarle nuestra cita a las 6 en punto de la mañana en Enlace Radio 6 AM. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz noche para todos. Enlace Noticias. Enlace Noticias.